Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Triste despedida de Jalil Ibrahim Sayan. Una serie de televisión muy seguida está en camino a un final anticipado con una decisión sorprendente. El famoso nombre, quien es el actor principal de la serie, anunció al público la decisión de dar por terminado el proyecto. Si bien esta noticia sacude tanto a los fanáticos como a la industria televisiva, las expectativas para la última temporada están aumentando. Jalil Ibrahim Sayan, que ha sido una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión durante mucho tiempo, empezó la serie con grandes esperanzas, y logró un gran éxito en la temporada de la serie. Sin embargo, ahora ha anunciado que el proyecto finalizará al final del décimo episodio. Jalil Ibrahim Sayan afirmó que tomó esta decisión cuidadosamente, si tomó la decisión final temprana después de una larga reunión con los equipos creativos del proyecto. También enfatizó que la historia debe concluir adecuadamente, y brindar a los fanáticos un final satisfactorio. Los fanáticos de la serie tienen sentimientos encontrados ante esta noticia. Aunque los fanáticos están tristes porque las historias de los personajes que han estado siguiendo durante mucho tiempo terminarán pronto, también se alegran de que permitirán que la historia de la serie concluya correctamente y no deje espacios en blanco. El equipo creativo de la serie trabajará bajo gran presión mientras prepara el episodio final. Los fanáticos esperan grandes sorpresas y desarrollos de personajes esta temporada. Además, también va en aumento su curiosidad sobre cómo terminará la serie, y qué personajes pasarán a primer plano en la historia. Como resultado, la decisión de realizar un final anticipado de la serie de Jalil Ibrahim Sayan causó una gran repercusión en el mundo de la televisión. Tanto los fanáticos como los profesionales de la industria se acercan a la última temporada con gran interés y entusiasmo y no pueden esperar a ver cómo terminará esta serie. Sé que Jalil comenzó este verso con gran esperanza y esta situación, francamente, me entristeció mucho. Quizás más adelante los episodios realmente llamen mucho la atención, y la serie continúe por un tiempo más. Entonces quiero que sea así. Me entristeció mucho que mientras Jalil trabajaba tan duro, de repente todas las paredes se derrumbaron. ¿Estás siguiendo la nueva serie de Jalil? Espero vuestras opiniones en los comentarios. Adiós.